Nuevo tren unirá Santiago con Chillán en 3 horas y 40 minutos. En las próximas semanas, empresas de los ferrocarriles del estado o simplemente EFE iniciarán una licitación internacional para mejorar el principal servicio de trenes en Chile. La idea es contar con un nuevo ferrocarril que viajará a 160 km por hora a través de las regiones de Ñuble, Maule, O'Higgins y Metropolitana. Este sería el tren de mediana distancia más moderno de Sudamérica con una inversión de 115 millones de dólares. La licitación involucra la compra de 6 nuevos trenes de última tecnología que buscan beneficiar a más de 2 millones de personas. El nuevo servicio contemplará dos modalidades de viaje, uno regular y otro express y cada tren contará con Wi-Fi, enchufes y puerto USB. Además de circuitos cerrados de televisión, climatización, asientos reclinables y porta equipajes. Y por supuesto también con espacios demarcados para personas con movilidad reducida. Se espera que esta renovación del tren Chillán-Santiago esté operativa durante el primer semestre de 2022. Recuerda que puedes leer noticias de tecnología e innovación todos los días publicadas en ohmygeek.net. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!